hoy quiero realmente pues agradecer a la compañía todas las cosas que nos ha dado en este momento de pandemia hemos sido unos bendecidos porque gracias porque tenemos trabajo gracias porque los compañeros están bien gracias porque la compañía ha estado a flote y de igual manera le gracias a las directivas de la compañía mil y mil gracias y estoy contento y feliz de pertenecer a la familia padre tu vez juntos saldremos de esto